¿Por qué Saumar? Después de una reunión, tras alguna visita o situación de estrés o angustia, tu espacio y tu cuerpo pueden quedar cargados de energías pesadas que no te pertenecen. Saumar te permitirá limpiar energías negativas, armonizar el espacio para que todo fluya, proteger el lugar y elevar la vibración. ¿Cómo interpretamos el humo del Saumerio? Cuando se está haciendo una limpieza, el humo recto nos indica que la energía está limpia. Si el humo hace espiral, nos indica la presencia de energía pesada. En ese caso, debemos seguir limpiando. Al trabajar para manifestar o atraer con Saumerio, el humo recto nos indica que la intención está alineada para nuestro mayor bien. Si el humo sale en espiral, es indicativo de que es necesario trabajar más en nuestras peticiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.